... Hoy vamos a terminar nuestro programa hablando de Ackpacis y con nosotros está Antonio Bueno, él a lo largo de la temporada pasa en diferentes ocasiones por aquí para hablar de temas puntuales y de actividades que se desarrollan, pero hoy vamos a hablar con él de manera un poquito más generalizada sobre todo lo que tiene que ver con Ackpacis. Bienvenido Antonio. Muchas gracias. Es tu casa, lo sabes. Muchísimas gracias, bien hallada. Bueno, lo primero que tenemos que hablar contigo es para situar un poquito a la gente que nos esté viendo, que a lo mejor no conoce la labor que lleváis a cabo, ¿cuál es esa labor? ¿Qué es Ackpacis y cómo desarrolláis cada día vuestro trabajo? Bueno, pues Ackpacis es la Asociación Córdoba de Parálisis Cerebral y afecciones similares. Llevamos desde el 79 trabajando en Córdoba y provincia, bueno, pues en aras de mejorar la vida de las personas con parálisis cerebral. Grosso modo es eso. Sí. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro día a día? Nosotros tenemos un centro residencial que también es unidad de estancia diurna, también es un CAIT, un centro de atención integral temprana y también es la sede de la asociación que está en la calle Dolora Ibarruri y allí, principalmente, no solo allí, principalmente allí, pues ejecutamos multitud de tareas dependiendo del servicio que demos. Tenemos talleres educativos, tenemos, por supuesto, tratamiento de logopedia, de fisioterapia, de psicología, de habilidades sociales, tenemos multitud de actividades. Mucho ocio, mucho ocio también. Mucho ocio y además tenéis una serie de actividades a lo largo del año que, como yo decía antes, presentándote en esta entrevista, tú vienes aquí de manera puntual porque casi siempre hay algo que contar de ACPACIS. Sois uno de los centros donde más actividades se llevan a cabo y además actividades lúdicas y muy entretenidas. Tenéis incluso el rock ahí como punto de encuentro. El rock es un estilo de vida y nosotros somos muy rockeros en todo lo que la palabra implica. El otro día me decía una persona, un compañero que ya lleva tiempo con nosotros, decía Antonio, ahora viene el lío gordo de esta época del año y digo, ¿cuándo la que estamos viviendo no es gordo el lío que estamos teniendo? Y bueno, pues sin irte más lejos y por irme a lo más cercano, allá estuvimos en Diputación en el Salón de Actos asistiendo a la proyección de una película sobre el cambio climático con varios institutos de Córdoba y provincia también, está el Salón de Actos bastante lleno, en tres cuartas partes lleno. El miércoles estuvimos en otro evento, que si te soy sincero y sin agenda, no recuerdo porque ya ha pasado, ya lo olvido. Y la semana esta que entra, el martes vamos a los cines del Tablero, que tenemos un proyecto desde hace tres años en el que abren por la mañana para colectivos de la zona. No porque queramos exclusividad, sino porque nosotros entre que llegamos levantamos al personal de la silla y lo ubicamos en las butacas. Necesitáis un tiempo y una dinámica. Claro, un tiempo y no podemos asegurar que la película sea determinada ahora. Todo esto es un poco una pelea sembrando para que el día de mañana los cines estén adaptados. Y tenemos un par de eventos también la semana que viene. Vamos a la radio, ha presentado un proyecto también, a Radio 22 ha presentado un proyecto. En fin, procuramos no parar. Procuráis no parar y procuráis que todos nos enteremos de que no paráis, que eso también es fundamental. Sí, para nosotros es fundamental en este tipo de colectivos no guetizar, no hacer un gueto de nuestras actividades. De hecho, ya he recordado la actividad, fue el miércoles, el concierto de Juan Valera, que es un gran cantante de nuestra ciudad, no se considera cantautor, es un gran cantante y es uno de los líderes, los dos líderes del proyecto versión 2.0, muy conocido en Córdoba. Y Juan es un gran cantante y estuvo allí en el Salón de Astros, no sé qué había, hablando de ciento y pico personas, no sé qué había. Bueno, procuramos que os enteréis porque entendemos que todas las actividades, si se cuentan a priori, te permiten participar y a posteriori se reviven. Por supuesto. Entonces, queremos que la gente vea lo que somos capaces de hacer las personas con parálisis cerebral, que no es una asociación en la que estamos allí en una especie de cuenta atrás hacia el futuro, sino que estamos vivenciando y viviendo cada día e invitando a la gente a hacerlo con nosotros. Antonio, la respuesta siempre es magnífica porque nosotros hemos estado allí presentes en ese festival de rock que lleváis a cabo año tras año, en mayo, que es una también de las fechas fuertes, aunque como tú bien has dicho, todo el año y todo el calendario está repleto de citas, pero mayo para vosotros también es especial. El carnaval, es que no os perdéis una, desde luego tenéis una agenda de lo más completa y repleta. Sí, el carnaval lo tuvimos hace un mes porque esperamos a que, menos de un mes, porque esperamos a que ellos vienen con Parse y Chirigotas de Córdoba, esperamos a que ellos terminen los compromisos que tienen, el concurso oficial, por supuesto. Estuvieron hace un mes, un poquito menos de un mes, y en las Parrots, como tú bien dices, ya hemos tenido que modificar fechas porque caía en la 8, 9 y 10 de junio, que era el Río Mundi, el Festival de Estudio en Córdoba, y hemos tenido que cambiarlo, lo vamos a hacer el 1 de junio, que coincide, sabemos, con el concierto de Fito, pero bueno, creemos que habrá rockeros para todos y para todas, que compartiremos los rockeros con Don Adolfo esa noche. Y, efectivamente, la Cruz de Mayo, estamos preparando, la han salido ahora a las bases, esta semana pasada, y estamos liados con los preparativos. Me llamaba antes nuestro presidente de honor y me decía que habían hablado en junta un enfoque que se le quería dar, que es secreto, y me había permitido que aún no se le dé, y pedía la participación mía para que eso lo hiciéramos. En fin, las Parrots el año que viene, el año que viene, 2019, cumple su décima décima. Madre mía, 10 años ya. Y con eso de que, bueno, los números redondos nos gustan mucho a las personas, pues ya estamos planificando alguna cosa muy especial con la ayuda de Javier Esteves, alma de Sustónica, que también sé que has invitado vuestro de cuando en cuando. Así que, bueno, estamos ahí, no paramos e intentamos prever el futuro para mejorar. Sí, mejorar siempre, eso es fundamental. Pero, al fin y al cabo, todo esto repercute de una manera completamente positiva en las personas que forman parte de la asociación, que es el objetivo principal, porque hablamos de actividades y a mí lo que me gusta de todo esto es que ellos forman parte de esas actividades. Es que no estamos hablando de algo en lo que ellos nos involucren, es que hacéis que ellos sean los principales a la hora de llevar a cabo todo esto. Mira, ahora nos hemos quedado viendo, tenemos un taller de Cineforum, que fueron los que asistieron a llegar a la película, y ahora se han quedado viendo, yo tenía que estar allí, pero bueno, entiendo que esto es mucho mejor, porque allí hay alguien que pueda cubrirme, y se han quedado viendo Lobo, la película del infiltrado en ETA. Después tenemos un Cineforum y hablamos de eso. Previamente se les ha hablado de lo que fue ETA o lo que es ETA en este país, para que cojan unas nociones de historia y demás. Ellos eligen, las películas son de ese tipo, históricos y demás, pero son ellos los que eligen el periodo histórico que quieren que se proyecte. Porque les llama la atención, porque han oído campana y no saben ubicarlo, porque les gusta, porque en casa han hablado de él. Quiero decir, te participan a esos niveles. Efectivamente, las personas más afectadas, pues tiramos un poco de los estándares de bienestar, entiendes que el parque, la piscina, la musiquita, que si no te llega por las letras, te llega por el sonido. Para los que no pueden, a lo mejor, decirnos por dónde ir, intentamos que su gesto a posteriori nos digan habéis ido y seguido haciéndolo así. Pero para los que pueden participar, es a priori casi siempre, sí. Antonio, el calendario, como hemos dicho, está repleto de citas y nosotros apuntamos todas, que lo sepas. Pues coge de una agenda grande. Por supuesto, tú sabes que además tenemos el hueco reservado para todo lo que hacéis vosotros. Me consta, yo agradezco que siempre tengamos aquí un micrófono. Faltaría más. Muchísimas gracias. A ti siempre. Por haber venido con nosotros hoy, por estar con nosotros, por resumir de manera tan breve, pero tan eficaz, todo lo que lleváis a cabo. Y por supuesto, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pues en ella nos encontramos y aquí volveremos. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Gracias. Comienzan los recuerdos, las espinas a flor.